Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chipy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Pero bueno, os voy a comentar, aquí visteis en el inventario, bueno no lo visteis en realidad porque tengo la mochila, tengo en la mochila ya un montón de estos, llevo un ratazo largo aquí, vamos, que coñazo, haciendo esto para hacer el tier 2 del Blood Magic, así que vamos a ir al lío Tengo bastante creo, incluso he hecho de más para poder hacer ya las placas, por lo menos una placa de armadura, una, bueno es más, me falta otro más de estos creo recordar Aquí no tengo nada, no, pues tengo que hacer otra más me parece, para la placa de armadura, entonces, vamos a ir haciendo esto que me hace falta A ver si me acuerdo como era el crafteo, epa, 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 aquí, hacemos shift click, bueno vale, pues no me hagas caso hijo, 3 arriba, 3 abajo y 2 a los lados, vale, lo tengo claro papi Era, 3 arriba, 3 abajo, la mitad por aquí y esto en el centro, y aquí tenemos 10, me parece que me he pasado, es que no sé si debajo lleva o no lleva, si me he pasado pues he hecho mal ¿Lo has hecho? ¡Toma! Ahora sí que creo que tenemos las 6 que nos hacen falta para lo siguiente, pero antes tenemos que aumentar esto a tier 2 Sí, ¿y cómo se aumenta? Pues mira, si quitamos esto, creo que lo voy a hacer un agujero en la tierra esto, eh Vamos a, voy a guardar la daga por ahora, y esto también Y si hacemos un, dos, así, se supone que el área es esta No tengo muy claro si tengo que poner aquí una o no, pero como tengo de sobra La voy a poner Y así debería de ser tier 2, así que esto lo vamos a probar ¿Cómo? Pues mira, así de fácil Eh, no tengo una esmeralda, es una cosa que me hace falta, pero bueno, no pasa nada Cuidado Ahí está Aquí tenemos sangre, entonces ahora si metemos Una de estas placas Si os fijáis, para hacerla, voy a comer primero Para regenerar bien No lo tengo en peaceful, ¿verdad? No, lo tengo en fácil Eh, si, si Para hacer esto Steam aquí en tier 2 Esta placa de aquí que pone que ganas puntos de vida Imagino, LP Life Points Cuando te hacen daño Esta placa mola, pues para ponerla, por ejemplo, en el pecho Por ejemplo ¿Veis que necesitamos todos estos ítems para craftear? ¿Y esto cómo se craftea? Bueno, pues una placa de estas que tenemos En un altar de sangre tier 2 Entonces se supone que es un tier 2 Entonces si metemos esto aquí Se supone Se supone Que se convertirá en el amarillo cuando consiga toda la sangre Ahora, ¿cuánta sangre necesita? Pues Me imagino que mucha más que la anterior Así que tendremos que darle aquí bastante caña Aparte de esto Hoy vamos a ir al Nether Eh, a matar el Wither O a intentar Bueno, a matar el Wither No, a matar Wither Esqueletons Igual hago una superficie así como de obsidiana Rollo, sí, de obsidiana Como una puertita para entrar yo y salir Y que no pueda entrar ni salir Y esto se ha hecho Sí, ya lo tengo ¿Veis? Esto funciona al tier 2 Maravilloso Vamos a meterle otra Porque necesitamos Cuatro de estos, si no recuerdo mal Por lo menos O seis, a ver Cuatro Pero aquí necesitamos otras dos Seis Y luego una de esmeralda Esta de aquí Si le metemos una esmeralda Se convierte en esto Que nos hará falta para craftear el resto Así que esto se ha quedado sin sangre ya Voy a meterle el resto que le falta Si eso Si os fijáis Me faltan 50.000 corazones Espero que el bueno del Wither Me dé alguno Así que nada Esto lo vamos a guardar Por aquí Esto ahora me sobra una No sé si la pudiera de craftear Sería la magia la verdad Pero bueno Tengo Poción ignífuga Para dar al Wither Creo que me voy a hacer No sé si hacerme alguna poción más Rollo una poción de fuerza O algo así No sé cómo lo veis No me acuerdo Como se hacía la poción de fuerza Ahora que lo pienso Si así de Pero como que no es de noche Bueno pues vamos a buscar las pociones Poción Poción ¿Por qué? Ah por el acento Tío De daño No De regeneración Estaría mal Pero una de fuerza Una de fuerza Me vendría genial De veneno La fuerza era así Rojita ¿No? Mira aquí Poción de fuerza Al aplicarse 100% Con polvo de blaze Vale No lo tenía yo muy claro Pero ahora ya lo sé Y si le metemos glowstone Sería fuerza 2 Pero No sé cómo Igual Igual las hago con De fuerza 2 Sí Las voy a hacer Vamos al lío Que me lío Vamos allá Vamos a pillar Polverte Tenemos un montón De polverte de blaze Vamos a pillar Polvo de glowstone No sé si me haga falta Algo más de esto No sé si tengo lo suficiente Voy a pillar un par Y botellas Tenía aquí un montón Bueno un montón Tengo dos en realidad Tengo que pillar Mira Tengo aquí un par De cubos de agua Y voy a llevármelos Para arriba No Porque no voy a hacer Voy a hacerme Un tanque de estos Guaperrimos Un tanque de estos Para llevarlo para arriba Uop Ay Esto es Y así tengo agua Siempre arriba Y no me estoy Comiendo la cabeza Faltan Dos corazones Por regenerar Si no cuento mal El thinkers Así que vamos A seguir comiendo Vale Mis pociones Estaban aquí Entonces Si yo pongo El caldero Este aquí Viene Uno de agua Ya tiene Así que vamos A llenar Dos botellas ¡Epa! Dos por aquí Vamos a pillar Otra de estas Madre mía Tío Las botellicas Vamos a meterle Uno de estos Y vamos a meter Turcubic ¡No, no, no, no! Pero píllalo Hijo del mal Tío No tenían Totes por aquí ¿No? Madre mía Que la lío Pardísima Pues el amor de Dios Winter's Rust Pero en serio Me vento ahora Me la pica un pollo Todo Ahora le vamos a meter Cuando tenga La poción rara Le metemos Una de polvo de blaze Era de fuerza Y luego Quiero recordar Si le metíamos Piedra luminosa Se iba a hacer De De fuerza dos Efectivamente Aquí lo tenemos Piedra luminosa Fuerza dos Así que cuando te hagas ¡Amigo! Y yo creo que con una Inifluga y tal cual Pascual Me molaría Unas manzanitas de oro La verdad Pero bueno ¿Qué tipo de bichos Son los que han salido? Imagino que serán Estos como los del otro día ¿No? Mira, sí De los blanquetes Estes Vale Tenemos poción de fuerza Fuerza uno Tres minutos Y al meterle Leuchon será fuerza dos Tres minutos No, minuto y medio Creo que se queda ¿No? Minuto y medio Correcto Pero llevamos tres Así que está bien Prefiero tener fuerza dos A tener fuerza uno Cincuenta mil ¿Sabes? Podría dejar una Y meterle redstone Para que fuera fuerza uno De ocho minutos Pero prefiero hacerlo así Así que con esto Y un bizcocho Ya lo tenemos todo Venga Y Ya Perfectísimo Muy bien Muy bien Así que con esto Y un bizcocho Voy a dejar todo esto Aquí abajo Baja Y vamos a intentar matar A Wither Skeletons Para que nos den cosas Guapísimas Me molaría un huevo Que me dieran Un par de corazones El Wither, tío Me molaría muchísimo Si me diera el Wither Un par de corazones Así que Vámonos para allá Ostras No, porque lo subiré mañana Porque si lo grabo En el mismo día Mi internet me dice Ja, ja Y no lo puedo subir Entonces tengo que grabar Todo un día antes O dos O tres O lo que pueda Para poder subirlo En el día que toca Entonces En el momento en el que lo estoy grabando Estoy de cumpleaños Si, si, si Felicidades Hola Gracias, gracias Gracias Si, si, si Tenía que decirlo Si no lo digo No soy feliz Venga Vamos a matar Wither Skeletons Voy a comer primero Venga A ver Eh, que he comido Porque no me Ahora Hola Wither Skeletons Una cabecita No Ay, ay, ay Quiero matarlo Con lo de las skills Pero con esta espada No funciona Lo de las skills Entonces He aprendido A hacer El ataque giratorio Con las skills Esta Es un poco complicado De hacer Pero hay un montón De habilidades He estado probando Ahí un rato En otro mapa Y la verdad Es que mola un huevo Las cosas como son Las cosas como son Y mola un huevo Eh, cabecita Podría comprarlas Ahora mismo tengo dos Y podría comprar Más cabecitas En la máquina Si veo que tengo Estoy aquí mucho rato Y que no lo consigo Me voy a mi máquina De monedas Que para algo la tengo Y compro cabecitas Vale Es más Voy a probar uno más Bueno, tío Uno, un Wither más No un esqueleto Eh, por favor Señor esqueleto Váyase Y si no me la da la cabecita Venga, uno más Es que me gusta hacerlo bien ¿Sabes? Yo sé que instalo mod Para estas cosas Pero luego me da rabia Tener que comprarlos Pero bueno Como tampoco quiero Que sea un coñazo Me piro ya Tengo otra cabeza Más otra que tengo en casa Esto lo voy a tirar Fuera Y lo compro Sí Acabo antes Comprándolo Era por aquí ¿Verdad? Quieto Fiera Quiero un fiera Y yo Esto lo tiro Y tengo tierra Tengo tierra bastante Para Por aquí Tengo tierra bastante De esta de arena de almas O como leches se llame Para hacer al Wither He estado pensando en hacer un Quieto ¿Lo habéis visto? Venía una cabeza explosiva Hacia mí Se acerjaba No ha salido, ¿no? No sabes entrar en el portal Eres una pringada Cabeza chunga Tío, ¿y esto que ha salido aquí? Loca Pero no se ha sustituido De que ha terminado el evento ya, hombre Dejen menos masito Ahí hay un lagarto Dios, me mola como se quema Porque es tan grande la llama Como su cuerpo Y eso es bien, tío Mira cuántas manzaras me han salido Eso está bien hecho Pues sí, aprendí a hacer la patada giratoria Es más A ver si me sale Porque basta que la quiera hacer Mira, aquí hay un bicho de estos Aquí hay otro Fíjalo 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 Ahora lo ha fijado Entonces No, no, no Pero espérate que estaba probando cosas Hijo del mal Estás atrapado Pero no está 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 Bueno, aprendí a hacer una cosa que también es No, tío Me está envenenando No sé qué le pasa Debo tener los controles mal puestos Porque está tocando cosas Y me cago en todo Y tengo que ver Un segundo Voy a ver los controles ¿Me ataca alguien más? Aquel quiere venir a por mí Sí, sí Aquel viene enfilado por mí Te tiro bolas de nieve, ¿eh? Tú también Te tiro bolas de nieve Vale, vale No, ya os mato Ya os mato Primero de uno en uno Este fuera Que me vale con aquel Que me vale con aquel que está allí encerrado Uy, que me quemo Para darle a controls Options, controls ¿Y esto qué tiene que estar? Este no es Este tampoco No, lo tengo en fijar el objetivo en la X Entonces ¿Y esto? Esto que está aquí en suspensión ¿Qué significa? Ahora, ahora te he fijado Vale, vale, vale Mira No lo hace ¿Por qué no lo haces? Oye, tío ¡Eh! Me estáis haciendo quedar mal Igual es que no funciona Con los mobs que no sean tal Porque lo estoy haciendo bien Y no funciona Mira, tío Te mato ya Porque es que me estás vacilando Y no quiero Ya lo probaré con otro mod Yo lo he estado probando con mods de Minecraft Claro, no con estos mobs Oye, me piro Esos unos pesados Y funcionaba guay Y ahora me hacen quedar mal, tío Siempre me pasa lo mismo Cuando grabo me no me salen las cosas Muy mal, Sara Bueno, ya parecerá un zombie Pues resulta que si haces así Lo fijo Lo fijo Ahora se ha fijado, ¿no? Ahora Y clic pa'lante O sea, bloqueo Y clic Se supone que hace una embestida Pero ahora no me la hace Entonces no sé por qué No sé si es que estos mods no funcionan O porque son voladores O qué leches pasa Pero bueno Y la patada giratoria también mola La patada no La... El golpe girador Empieza a dar vueltas así Y me da mucha rabia ¿Qué pasa, hijo de mi vida? Me estaban atacando Y te estabas poniendo nervioso, ¿verdad? Claro Esas cosas a veces pasan Bueno, el tema Estas bolas de nieve No las quiero Vamos a quitar La otra cabeza Que te lleva por aquí La cabeza, cabeza Huesitos por acá Huesitos por allá Estos bloques los voy a guardar Pero se me hacen falta En algún momento dado No lo creo Pero bueno Vamos a meter aquí monedas Que siempre nos van a venir bien Y vamos a... ¡Eh! Me falta una tarjeta de estas A ver Eh, eh, eh He tirado algo aquí, ¿no? No Vamos a poner aquí No he comprado nada con esto Igual no se pueden comprar Las calaveras de esqueleto de Wither Y la estoy liando a parda Necesito esto, tío Y esto no se compra Esto se encuentra, por lo visto Tengo catálogo de ventas Porque esto Me deja comprarlo, ¿veis? Pero esto Me dice que Que para tu prima Pues no se pueden comprar Cabezas de esqueleto No, no Pues nada, voy a alneder otra vez Pero voy a ir yo sola Hasta que consiga Otra cabeza de esqueleto Y cuando la consiga Vengo, ¿vale? ¡Ah! Hasta ahora Bueno, aquí estoy Me ha dado tiempo a mirar El tema de las habilidades Y resulta que es que Me faltan algunas habilidades Como la de la patada giratoria Por ejemplo Pero eso no me salía Jeje Es que claro Yo lo he estado probando En otro mapa En el creativo Para ver cómo funcionaba Y tal Y claro Me puse todas las habilidades Y se ve que aquí Me faltan todavía Algunas orbes por conseguir Y la de la patada giratoria En concreto no la tengo Y la de la embestida Sí, pero creo que la tengo Un nivel muy básico Con lo cual me sale En muy pocas ocasiones Me queda todavía Por mejorar todo esto Pero bueno Con el tiempo Iremos mejorándolo Hoy solo me falta Una cabeza de esqueleto Así que Bueno, también tengo Probabilidad de que De que me salga Una orbe por aquí De algún bicho Como también salen de los bichos Y si me sacáis Algún corazoncillo Ya lo partís Resulta Que el otro día Cuando encontré Los tres corazones Yo no me había dado cuenta Y uno de ellos Que tenía en el inventario No lo había encontrado Me dijisteis Que me lo había soltado Un zombie Oh, toma cabecita Ya lo tengo todo Pues yo no había dado ni cuenta Porque claro Cuando estás grabando Y estás ofuscado en una pelea Yo estoy centrada En qué anima En qué A qué bichos tengo que pegarle Vosotros estáis viendo todo ¿No? Entonces por eso Muchas veces me decís Jolín, es que te dejaste esto O es que no te diste cuenta De lo otro Claro Es que el tipo de concentración Es diferente Quiero decir con esto No es lo mismo Estar jugando Hablando Intentando comentar Algo decente Y que no sea un chusto O una mierda De comentario Y tal Y estar encima Viendo que no te mate Viendo a quién tienes que pegarle primero Cuál es el animal más fuerte El que te puede hacer más daño Que estar viéndole Y es como Te fijas en muchos más detalles O sea A mí me pasa muchísimo Cuando veo mis propios vídeos Es como Joder, que penca Que por eso muchas veces Hay que poner en retraso No encuentro no sé qué No sé cuánto Y lo veo que tengo aquí En el inventario ¿Sabes? Y pongo ahí Pues por eso ¿Sabes? Es complicadente Pero bueno Yo Esto os lo he explicado Un montón de veces Y sé que la mayoría Lo entendéis Y es normal Vale Pues tenemos Casi todo Sin el casi A ver cómo está los dos Buah Lo voy a hacer Y luego ya si eso La quitaré Eh Vale Estupendo y maravilloso Y fantástico La voy a matar Con esta espada Lo tengo claro Voy a dormir primero Porque tengo Resistencia Bueno Para las explosiones Estoy pensando Que en ponerme la armadura No sé si hacerlo de esto Tío Lo que pasa es que No quiero que me rompa cosas Por eso quiero hacer El tema de la obsidiana Porque no me apetecería Nada que me rompiera cosas Pero voy a hacerlo Por aquí Un poquito lejos A ver si no viene esta por mí Y me deja vivir tranquila Sí que viene Sí que viene Sí que viene Oye Viene otro ¿Cómo lo veis? ¿Hago esto o no hago esto? Es que no lo tengo claro No quiero que me rompa cosas Como de la casa Por ejemplo Y esas cosis Pero también Mira Me la voy a jugar Me voy a ir A otro lado Rollo Poblado Poblado Tinkers Venga Vamos al poblado Tinkers Y ahí si me rompe cosas Pues como va a romper cosas Del poblado Pues me la pica un pollo ¿No? En parte sí Pero no creo que se vaya Tengo un arco maravilloso Y seguramente no me haga Ni Ni tras tras Así que Vamos a guardar Lo que necesitamos aquí Esto lo tiro Esto lo tiro Vamos a poner nuestras cosas Por acá Vale Tranquilo amigo Vamos a ver Dos Tres Una Dos Y nos falta la tercera Así que vamos a poner Otra poción de regeneración Por aquí ¡No! Que cagada ¿no? No te rompas Amiga mía ¡Otra vez! Es que me pongo el herbaz Tía Ahí está Se está generando ya Vale Pues pociones de resistencia Ignífuga No sé para qué me la tomo Pero me la tomo Poción de fuerza Ya se está regenerando ¡Coño de la madre! Y me sale uno de estos también Eso va a ser lo peor Vamos a fijarlo con la X Vuela, vuela, vuela Es que vuelo más que tú, tío Dios, me he envenenado, tío No me he traído pociones de regeneración Ahí Le he cagado un poco Vale No, no, no Que me mata Necesito comer, eh Ostras Cómo mete el tío este, ¿no? Vale, vale, vale Me va Uf, chaval Tres corazones Madre mía El Wither, tío ¿Lo he perdido? Está ahí arriba, tío ¿Lo veis? En tonte mereño Si lo doy con la... No, no, no O sea, ni de coña le voy a dar O sea, es aquí Pero bueno, así también me da El chance de regenerarme Sigue tirando cosas así Bolas de Wither random Es que no le voy a dar Nether in the Lies Pero bueno Parece que va bajando Está bajando, ¿verdad? Como que lo veo más grande ahora ¿Veis? Si te devuelvo una cabeza de esas, chaval No, creo que no se pueden devolver Toma, ahí le he dado, eh Vale, otro pan Voy a tomar otra de fuerza Y vamos a por él Ahora sí Hay que tener cuidado Porque él envenena a mí esto Toma Estoy aquí Capulla No, hijo del mal, chaval Cómo me ha dado Ven aquí, hombre No Tengo que hacerlo así Para arriba y para abajo Me cago en Me va a matar, tío Mira qué pocos corazones me quedan Vuela, vuela, vuela Uf Tengo cubir, tengo cubir Tengo cubir Vale, sigue ahí arriba Madre mía, tío No me esperé que el Wither Me metiera tanto daño, eh Os lo digo en serio No pensé que me fuera a hacer Tanto dañísimo Pero bueno, es lo que tiene Es un boss de Minecraft O sea, tiene que hacer daño Pero claro Como al dragón me lo cargué así Amigos, os digo una cosa Cuando fui a por el dragón No le estoy haciendo daño Con las flechas, ¿verdad? Tiene ahí como un escudo ¿Lo veis? Eh, el dragón cuando fui a por él Si no llego a tener el jetpack En cuanto salía allí Me hubiera reventado O sea, eso también lo sabemos ¡Toma! ¡Sí, nena! Eh, no sé si me ha dado algo, eh Mira, un corazón amarillo Toma, sí, sí, sí Toma, sí, sí, sí Toma, sí, sí Toma, sí, sí, sí Un corazón ¡Uh, uh, uh! Vale, tenemos una estrellita de estas Vámonos a casa Teleportar a casa Chicos He pasado un mal rato He pasado un mal rato Vamos a ver Entonces, con esto Podemos hacer cosis Como por ejemplo Ahí va la madre que me trajo Puedo convertirlo en un corazón normal Pero lo voy a guardar por ahora Porque yo quiero hacer esto, tío Puedo hacer esta manzana de oro Me imagino que esto Es permanente ¿Y esto? Part of high level Heart canister Can be eaten To restore 30 hertz Vale Pero O sea, esto Creo que es lo mismo Pero esto como que se puede comer Es una cosa muy rara Mira el jetpack Como está, chaval En la mierda ¡En la mierda! Vamos a ver si se pueden comprar Estrellas ahora Que hemos matado al Wither Tampoco se pueden comprar Estrellas del inframundo Es muy fuerte Y no hay ninguna manera de craftearla Uda No, no Yo había encontrado una forma Con estos metales de aquí Que esto se hacía con Wither Iron Se hacía con una estrella Entonces si los descrafteo Y ahora que ya hemos matado al Wither Al Wither Que no me sale Yo me veo ya con Con el tema de Puedo hacerlo, ¿sabes? Me veo ya con Con que sí Con que tengo Que me vais a dar La oportunidad de hacerlo Del palo Ya, Sara Ya te lo has cargado Te ha costado lo tuyo Ahora ya te damos permiso Para que descraftees Lo que te dé la gana Y te lo hagas Así que Yo me lo doy yo misma O sea, tampoco hace falta Que lo de vosotros, ¿sabes? O sea, porque es así De chungo todo Eh Mira, ya está hecho esto ¿Cinco? Eh, no, no se ha hecho ¿Qué leche se va a hacer? Yo estaba haciendo de estos Oh, madre mía Más sangre para aquí Por favor, ¿eh? ¡Uh! Me desangro Es que, tío No es normal La desangre que gasta Para hacer esto Pero esto ya Como os digo Como es hacer todo el rato Convertir El black slate El blank, perdón Black slate En refointhor slate Esto ya lo haré yo sola Para conseguir hacer La placa de la armadura Así que nada Es con el tiempo ¿Esto qué es? Universal coins Madre del amor hermoso Esto es bastante fácil de hacer Esto no se puede craftear ¿Y esto para qué es? Ya vi inglesa del vendedor Tampoco se puede craftear Oh, maravilloso Esto me parece Que es algo así Como para No sé para qué es la verdad Para sacar dinero A lo mejor Es como un cajero automático ¿Sabes? Oye, ¿qué? ¿Se ha hecho esto? No lo veo ¿Lo veis? Ah, sí se ha hecho Maravilloso ¿Vosotros más? Nos van quedando pocos ya, eh Con esto ya podemos hacer algo A ver Steam A ver, a ver, a ver Aquí está Cuatro Con esto podemos hacer Bueno, nos faltaría hacer Voy a por una esmeralda Una esmeralda y dos de glowstone En lo que regenero vida Y todo también Podría hacerme unas pociones De regeneración de vida también, eh Ahora que lo estoy pensando Igual es lo más Lo más útil para hacer esto grabando Pues ya tengo todas estas pociones Que lo hacen falta Aparte tenía decoración Por ahí arriba Así que Vamos a pillar esto Vamos a quitarnos esto Y vamos a seguir haciendo todo Que yo creo que Today me va a dar tiempo a hacerlo Y me molaría poner la placa ¿Esto que se ha convertido ya o no? Vamos a meter más sangre aquí Ahora me tomo Una de regeneración Regénérate Hazme el favorcito Sigue, sigue en este color Así que Yo creo que voy a seguir tomándome todo Estoy haciéndolo Y cuando lo tenga vuelvo Para enseñaros el crafteo Porque no me queda mucho La verdad Bueno chicos Pues ya tengo Las seis placas de estas Solo me falta hacer El de la esmeralda Voy a meterle más sangre Me ha dado la vida La máquina de comprar Para hacer las pociones De regeneración Que tenía poquísimas Solo tenía Me quedaban solo cuatro lágrimas de gas Y he tenido que comprar más Así que me ha venido de lujo La máquina esta Y ahora en cuanto se haga esto Creo que ya lo tenemos todo Aquí Tengo estos cuatro Dos Más Son seis Que los tengo aquí Tengo esto Y cuando se haga esto Lo tengo todo Papi Lo tengo ¿Se ha hecho? No se ha ido chivitas, ¿no? No, no, no Quiere más sangre ¡Requiere más sangre! Yo te doy mi sangre Entre las pociones de regeneración y curación Pues hace bastante rápido A ver las cosas como son Esto quería hacerlo grabando Para que vienes como es Simplemente meterle una esmeralda Plantierdos Y ahora me sale El evento De los pesados estos Es súper útil Ahora que tengo poquísima vida Me parece estupendo, ¿eh? ¿Alguno cerca? ¿Alguno que se quiera acercar a por mí? Ese tiene ganas de venir Yo lo sé Muerto Es que no quiero que vengan Esto no se ha hecho Esto va a sangre Dios mío No puedo echarle sangre ahora Porque me pueden matar Las cigüeñas voladoras estas O lo que leches sean ¡Qué agonía! ¡Por Dios! ¡Morir sus! Vale, se ha acabado el evento Así que no deberían de salir Más de las que hay Voy a matar a estas que tengo cerca Porque basta que tal No me hacen mucho daño Las cosas como son Pero basta que Que no me quieran hacer mucho daño Para que me lo hagan Esto sigue todavía Madre del amor herposo ¡Uy! ¿Cuánta sangre necesitas? Vamos a seguir matando estos bichos En lo que se hace esto Voy a tomar otra poción de regeneración Que para algo las hice, ¿eh? Sarita, de mi vida Y a ver si aciertas con el arco Que eres una petarda Dios mío, por fin, Sara ¡Uy! Pensé que le había dado Me paso de vueltas La caída del arco no la controlo, tío Tantos episodios Y aún no la controlo Soy una penca Que como no sé a qué distancia están Ahí te he dado Vale, perfecto Se ha quedado sin sangre otra vez Madre del amor de un oso ¡Uy! Madre mía Tengo menos vida que el que se está duchando Por favor Regeneración 15 segundos todavía Bueno, tengo botellitas de sobra ahora mismo Vamos a comerlos un panecillo Tengo miedo de que me salga algo de ahí Del portal ahora, tío Del palo o cualquier cosa Una calavera explosiva o algo de eso Y que me jorobe toda la vida, macho Porque me puede pasar Porque a mí como me pasan cosas Súper graciosas siempre Madre del amor de un oso Está chupando sangre ahí Regeneración Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Bueno, pues ya no tengo más pociones de regeneración ¿Verdad? No, creo que me he tocado una poción de fuerza ahora mismo O antes me la tomé o algo Porque no es normal O que tenía una de fuerza y me ha desaparecido Creo que me la tomé en algún momento Oye, chico ¿Cómo lo llevas? ¿Vas a salir o no vas a salir? ¿Vas a salir a hacer más pociones de regeneración o algo? Voy a aprovechar En lo que esto no se hace Madre del amor de un oso Y voy a llenar estas botellitas de agua Que así por lo menos aprovecho el tiempo Perfecto Porque no tengo más verrugas aquí Que si no iba a hacer más pociones, tío Se ha hecho ¿Pero cuánta sangre necesitas? ¿Lo ponen en algún sitio? ¿Cuánta sangre necesita para esto? A ver, la verde, por favor ¿Dónde estás? Verde Hola Aquí 5.000 Lol ¿Y esto? 2.000 Madre mía Todo lo que necesitas ¡Ah! ¡Ya está! Ya me está empezando a criticar yo a la orbe esta Ya se ha hecho Vale Pues dámela Give me that Y hacemos así Así Vale Las esquinas a los lados Creo que lo tengo, ¿eh? En las esquinas A los lados Así Vale Bien Bien, 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 bien Y ahora La placa se hace con 4 a los lados Pues Creo que lo tengo para todo 2, 3, 4 Aquí la tenemos Así que si ahora bajo A la zona del jetpack Debería de poder cambiar la plate Lo que pasa es que, claro Me va a bajar la armadura Un huevazo de paloma Pero es lo que hay Vamos a probar Que si no probamos Mira, ya me ha crecido un lado de aluminión Ahí Maravilloso Oye, me estoy excediendo un poco en el vídeo Ahora que no se pueda meter Sí que se puede Esto Vamos a guardar cosas aquí en la mochila Luego lo ordeno todo yo En... Fuera de cámara Pero por lo de ahora Quiero probar A ver si me regenera vida Tendría que hacerme daño para ello Con lo cual me voy a quitar un poco de vida Aquí en este sitio mismo En lo que viene siendo la orbe de la sangría La orbe, no El altar Sanquinario Ahí Y vamos a buscar un animal para matar, ¿no? Sería lo suyo Mira, ahí debajo de este árbol seguro que hay cosas Porque suele haberlas, ¿sabes? Entonces Vamos a ver si encontramos algo aquí Si le pego al reparo de este seguro que me hace pupis A ver Pégame ¿Qué mierda? No regenero nada ¿Qué me estás contando? ¿Puto loco? ¡Es mentira! Tío, no regenero Llámame loca Pero no regenero ¿No? A ver Pegadme, por favor Regeneras vida cuando Pegas, ¿no? Supuestamente Pues no regenero nada ¿Aquí no pone esto? Ah, no Cuando te hacen daño Vale Hazme daño, león Igual tengo que tener las cuatro iguales No, no, tío Me vas a matar Y no puede ser esto ¿A que me mata un tigre? ¿Que me mata una pantera? Bueno, igual es que tengo que tener las cuatro Pero las haré fuera de cámaras, ¿vale? Porque es un coñazo muy poco agradable para ver Así que nada Vamos a dejar por aquí Se empieza por el principio No se puede empezar por el final Nunca ha sido así Aquí pone que ganas LP cuando te hacen daño Y LP yo entiendo que serán puntos de vida Life points Así que Pues seguiríamos intentándolo Poniendo las cuatro A ver si es con las cuatro con las que funciona Así que nada, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Hemos matado al Wither Y nos vemos pronto Hasta luego Mañana tenemos el tema de la mina Y le meteremos el upgrade del Wither Para algo lo hemos matado Así que nada Eso Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!